Hola, buenas noches. Bueno, voy a leer un texto que me traje para ver si me ajusto a los tiempos. Nos dice en un libro, Daniel Feiné, seis estudios sobre el genocidio. ¿Cómo justificar la necesidad de provocar la muerte en una tecnología de poder cuya base es teóricamente la administración y garantía de la vida? ¿Cómo instalar la capacidad del Estado para quitar la vida cuando precisamente es en teoría esta vida lo que el Estado se compromete a garantizar por definición? Es entonces cuando las categorías operativas de normalidad y patología van a permitir insertar la muerte dentro de la tecnología que prolonga y asegura la vida. El asesinato, el genocidio, el exterminio comienzan a explicarse entonces como una necesidad para la preservación de la vida del conjunto, de la especie humana. Se instala la idea de degeneración que permite construir la imagen del otro, la otra, no normalizado como un peligro para la población en su conjunto. Y la política aplicada de este sector se va apareciendo cada vez más a un recorrido hacia el asesinato, que va atravesando y montando una tras otra las distintas fases. Marca, hostiga, aísla, debilita y finalmente termina. El nazismo lo llevaba a un extremo y se propuso una limpieza biológica absoluta. Pero acaso no es lo mismo preguntar al autor que opera y operaba con la misma lógica en la montanza de chicos de la calle en Brasil, de los grupos opositores en América Latina, de los inmigrantes en Francia y Alemania. Y le sumamos nosotros, dentro de los ejemplos que podemos ver hoy, con lo que pasa con los migrantes en Europa y lo que está pasando paradójicamente en Palestina con el pueblo palestino a manos del Estado occidental. La indignación frente al genocidio nazi no ha provocado una indignación tal o similar frente a todos los hechos de las sociedades actuales que estaban describiendo los compañeros y compañeras anteriormente. Y dice también el autor que resulta necesaria la comprensión de que el genocidio es una práctica social con sus características, instrumentos teóricos y prácticas, con sus formas de administramiento, su tecnología particular y técnicas específicas. Y que un gran número de los miembros de nuestras sociedades fueron conformados con ciertas potencialidades genocidas, potencialidades que sólo requieren de determinados mecanismos para salir de la latencia. En este sentido es que desde la plenaria Memoria y Justicia saludamos y entendemos como necesarias y presentibles esta formada de debate y comprensión de las actuales políticas represivas, las que se están desarrollando hoy en todos nuestros territorios, para poder desnaturalizarlas y pensar estrategias colectivamente. En 2013 presentábamos un audiovisual llamado Todos en la Mira, que está en este acceso, donde nos planteábamos que asistíamos, y sigue siendo actual para nosotras y nosotras, asistíamos al mantenimiento de un modelo de sociedad basado en el miedo y el autoritarismo. Cimentado en un pacto de impunidad de la democracia neoliberal. Hablamos, es también la organización a la que pertenezco, de que nuestro eje es la lucha contra la impunidad. ¿Se escuchan? Sí, lo hablo oído. Ahora. Hablamos de que nuestro eje es la lucha contra la impunidad. Y hablamos de que es una zona, la impunidad de ayer y de hoy, que sigue siendo la misma y que se ha ido actualizando y perfeccionando de alguna manera. Es en este marco donde se da un proceso que es en el que queremos entrar de criminalización. Criminalización de la pobreza y de la protesta, que entendemos como diferentes modalidades de una única política de Estado, que encuentra su origen en la necesidad de que el Estado capitalista gobierne, quien gobierne, de garantizar la opresión a través del control y el desigualamiento social. Una misma política... ¿Se escucha bien? Yo no escucho. A ver, a ver. Si no, la voy a ver. Una misma política que se manifiesta con tácticas diferentes de acuerdo a la población a la que está siendo aplicada. Pero que está claro, porque está claro que la represión, y lo decían también antes los compañeros, no nos va a representar de la misma manera un militante de derechos humanos que a una botija del Marconi, del Cerro Norte. A ver, a ver. Está claro que es así, ¿no? Y podríamos poner un montón de ejemplos donde, aunque no exista el allanamiento nocturno, yo qué sé, se entran pateando puertas de noche en Punta Riegue y existe el allanamiento nocturno, no judicialmente, pero así por la vía de los hechos, ¿no? Y podríamos abundar en ejemplos, creo que todos los que estamos acá. El proceso criminalizador, y acá lo vinculamos también con lo que marcaba el autor en el libro de estudios sobre el genocidio, en el que realiza un paralelismo entre lo que es el genocidio nazi y lo que fuera de la dictadura latinoamericana, y más precisamente la argentina, y también podríamos realizar nosotros una actualización a lo que se está dando en los estados represivos actuales con las leyes y con los mecanismos que están operando, ¿no? Y acá en el proceso criminalizador nosotros hablábamos de varias etapas, y las voy a decir solamente a forma de efectivo, después podemos entrar en alguna. Aislamiento y calumnia en el propio movimiento social, acá cuando hablamos de organizaciones sociales, más particularmente estamos hablando más bien de la criminalización de la protesta, ¿no? Contra los gestores que se salen del control. Fichamiento mediático, fichaje y amedrentamiento por parte de la policía. Y decíamos en aquel audiovisual que si se lograba sobreponer a todo esto y las organizaciones que tienen intención de priorizar, podían seguir protestando bajo sospecho. Se realiza, y es importante entrar también, lo decía ayer en la charla, el papel que juegan los medios de incomunicación, ¿no? En lo que tiene que ver con la judicialización. Nosotros en un momento decíamos los medios apuntan y la policía dispara, ¿no? Y acá se da un proceso de montaje pedíaco donde se articula muy fuertemente con lo que tiene que ver con los grandes medios. Esto se utiliza para prepararnos la represión, ¿no? Como forma de adelantamiento y también para desviar la atención de otras cosas que a veces están pasando con la política económica, con otras leyes que se están votando y se echa humo para poder sacar el foco de allí y colocarlo. Y decíamos, también voy a decir esto a modo que usted porque si no no me va a dar el tiempo, decíamos, y es importante tenerlo claro, que las pistas negras se preparan en la democracia y se utilizan en dictadura. Pero se están preparando en este momento lo que ya se ha comprobado por todos lados. El Departamento de Operaciones Especiales construye una base de datos mediante seguimiento, registros bíblicos e interrogatorios especializados. Tenemos una consigna en la plenaria que dice que la impunidad no es un problema del pasado. Es una cuestión de futuro y no es solo una consigna. Creemos en esto. Y poníamos en aquel, podemos poner ejemplos más actuales, pero en aquel audiovisual en el que hacía referencia, entonces en la mira, hablábamos del ejemplo argentino donde a veces podemos ver también, no puedo decir que acá las cosas llegan un poquito más tarde. Es verdad, a veces vemos en Argentina lo que nos va a pasar a nosotros un tiempito después y es así. En aquel momento hablábamos del Proyecto X en Argentina donde se había puesto de manifiesto la vigilancia a militantes, la vigilancia en democracia, entre comillas, a militantes sociales y políticos por parte de la Gendarmería Nacional. Con el Centro de Operaciones y Base de Datos en Campo de Mayo, el cual fue el Centro de Operación también durante la dictadura de la Gendarmería Nacional. Y lo vemos acá con todo lo que fue uno de los archivos y demás que digo de público conocimiento y con los seguimientos en democracia. Es sabido y podemos poner muchísimos ejemplos de los que estamos acá y digo, todos los que estamos acá no solo en la mesa, sino de algún lado de lo que tiene que ver con el seguimiento, con la vigilancia, con la chupada de militantes. Esto me refiero a agentes o supuestamente agentes de particular que chupan militantes de una movilización. Pasó en un momento después de la quema de una bandera de Estados Unidos en una protesta donde un militante que casualmente había sido preso político años antes fue chupado a la salida de la movilización y nos enteramos de esto porque una compañera lo iba siguiendo para hablar con él y vio que alguien señalaba lo tocó en el hombro en particular y otros particulares lo metieron para dentro de un auto y se lo llevaron. A todo esto pudimos enterarnos porque esa compañera lo vio porque después se logró detener a dos de los tiras que estaban allí que llegaban a hacerlo hasta que tuvieron que sacar los cambios cosa que también se ve en el video y tuvieron que decir estamos rodeados nos vamos a mover vengan a buscarlos que habían sido parte del operativo donde a esa persona se la chupó sin identificar no sé qué palabra que se me ocurre para describirlo más claramente y se lo llevan donde además tuvimos que se tuvo que pasar un buen rato para saber dónde estaba esta persona donde estaba detenido lo que no es solamente no es un caso aislado es algo que nos ha pasado muchísimas veces ¿no? entonces decíamos que el proceso criminalizador no es nuevo lo que sí tiene ahora de nuevo el Tonecoquilla es que antes que este proceso operaba en las sombras ¿no? se ocultaba se desplazaba ahora se hace la luz y como decía Luis ayer de lo que estamos enfocando ya que no está hoy ahora no está de moda ser antirrepresivo parece que todos ya han alineado tras ese discurso entonces ya no necesitan ocultar eso lo hacen abiertamente se han hablan informes se han termificado se han actualizado y actúan mucho más abiertamente ya no desde el caso si termino en un minuto no lo que decíamos en esto es que lo que algunos de los casos no solamente así como un puntillo tiene que ver con la gestialización de la policía con las restricciones irregulares y absolutamente irregulares como normalizadas y como que se busca la normalización hacia el resto de la población las tecnologías de control y acá podríamos abundar la huéspeda de una licencia social de legitimidad para todos estos operativos y la no selectividad o sea decíamos que todos estamos en la mirada la no selectividad estamos hablando obviamente no se va a detener a Carrasco no se va a detener a los barrios privados donde en los barrios donde se ha mudado a vaso cuando se le ha dado presión municipial allí nosotros nos sentimos vigilados cuando vamos a cracharlo cuando vamos a señalar su casa desde el momento en que entramos porque se dan cuenta que no somos de ese barrio porque hay vigilancia privada desde que ponemos un pie allí adentro porque se nos sigue desde que entramos ahí en auto caminando generalmente en auto porque tenés que llegar ahí de esa forma entonces o sea estamos todos en la mirada siempre y cuando nos protestemos nos mantengamos fuera de control o también todo un grupo de población que podríamos describir como los y las jóvenes pobres habitualmente no blancos estamos en la mirada si nos mantenemos dentro de determinados márgenes o si estamos en un sitio de clase ¿no? esto es claro o sea todos dentro de determinados y acá para terminar voy a voy a citar a lo que decía Osvaldo González en lo que es el prólogo de un libro que también recomiendo que se llama Represión en Democracia de Pedro Carme Tanú integrante de Correpti que es una organización que para nosotros es referente Correpti Argentina para nosotros es referente en lo que tiene que ver con la lucha contra la represión y que nos han aportado muchísimo de diversas formas y él en el prólogo decía los partidos del capital han armado un estado represivo tal que ha impuesto un enemigo tal en la mira que cualquiera sea que exceda el control de las palabras institucionales y por más democrático que sea su discurso electoral una vez asumido no dejará de aplicar la represión de acuerdo a las necesidades del capitalismo en cada etapa ¿no? y acá lo que nos podemos preguntar me parece que lo más interesante se puede dar por todo en el micrófono y nos podamos poner a conversar entre todos ¿qué estrategias podemos pensar de que ver con bueno ¿cómo podemos contribuir a luchar contra el accionario represivo? ¿cómo enfrentar el proceso criminalizador? que también muy brevemente pero nosotros decimos nos centramos en la criminalización de la protesta porque también acá hay otros colectivos que bueno centramos más en lo que tiene que ver con la criminalización de la pobreza pero que decimos que es un mismo accionar esos objetivos y muchas veces tampoco es nuevo se ejercitan con las poblaciones más vulnerables y pobres para luego aplicarse con las organizaciones libertarias y los compañeros citaban muchos ejemplos y podemos digo no es nuevo pero en la dictadura da anteriores debo decir bien a justiciados de este país se dedicaba o practicaba tortura con prostitutas y personas que estaban en la institución de calle y después se aplicó a los militares y hoy día sigue pasando lo mismo porque las cárceles y las comisarías de este país por lo menos en el contenido de la que pudo hablar porque también trabajé con poblaciones de la institución de calle niños y jóvenes se sigue aplicando la tortura se sigue practicando la tortura como una práctica y muchas veces lo que me chiquitino nos preguntaba no sabía qué quería decir en la dictadura porque cuando se aplicaba africana se sigue aplicando la cárcel central y nos describían lo que era y otro tipo de tortura decían porque nos dicen y les vamos a hacer como el habitante porque de repente no sabían eso se sigue aplicando hoy no genera y esto yo lo he dicho muchas veces no genera un grado de alarma tal como lo sabemos como genera cuando se habla de un militante y los que también somos militantes lo sabemos una cosa si salimos salimos a denunciar nosotros y otra cosa es el costo cuando salen anuncios para ellos mismos estamos acá y bueno acá también para poner un ejemplo cierro con esto los compañeros de Correste decían que el gobierno progresista de los Quindas se podía sintetizar en una consigna que era toda la restricción necesaria como todo el consenso posible eso era lo que era la política que hablaba del gobierno de los derechos humanos y a mi juicio ese es el escenario que tenemos planteado hoy y cuando hablamos de pensar que no es tan lejano por eso quería traer los estudios sobre el genocidio estamos hablando de etapas donde nos falta la última y la está en línea pero todas las otras se vienen desarrollando sistemáticamente día a día y tenemos que pensar cómo enfrentarlo cómo hacerlo colectivamente y me parece que eso es por el lado que puede estar más interesante el debate ahora gracias